Hola amigos y amigas y bienvenidos a Vendoganga.com El programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado de Costa Rica Busca un carro, busca una moto, busca un chuzo, no busque más En Vendoganga.com lo va a encontrar Eso si, hay miles de televidentes viendo este programa Si usted ve el carrito en sus sueños, no lo piense más Agarre ese teléfono porque se le puede ir su oportunidad A continuación, lo mejor de Vendoganga Hola, bienvenidos a Auto Semi R de Costa Rica Mi nombre es Fiorella Blanco y para mí es un placer Estar el día de hoy con ustedes compartiendo nuestros vehículos Los mejores vehículos de Auto Semi R A continuación, les voy a presentar este fabuloso V&B modelo 2011 Venga señor, señora, terminenlo de estrenar Con una cómoda cuota de 218 dólares al mes Haga su sueño realidad aquí en Auto Semi R Donde usted podrá encontrar una gama extensa de vehículos Con primas desde 495 mil colones Compre ganando en nuestras agencias Compre ganando en nuestras agencias En Auto Semi R no solo Hyundai y Chevrolet Spark usted puede conseguir También tenemos BMW como este fabuloso BMW modelo 2000 La versión 323i Señor, señora, usted anda buscando un carro deportivo de lujo En Auto Semi R lo puede encontrar con primas y mensualidades de locura Lo invito a venir Tenemos tres agencias ubicadas Auto Semi R, Rotonda, La Guacamaya Agencia San Sebastián Y Agencia Sagrada Familia Donde están los vendedores dispuestos a atenderle como usted se penece Señor contratista, usted anda buscando un 4x4 Le ofrezco esta fabulosa Toyota Hilux Con primas y mensualidades bajísimas Lo invito a venir a Auto Semi R Sagrada Familia Para que la busque Llévesela para su casa Inicie un buen trabajo En Auto Semi R tiene el carro que usted anda buscando para trabajar Auto Semi R ahora ofrece variedad de campers tipo americano Con capacidad de 4 personas Incluye sofá cama, cama matrimonial Mueble para ropa, aire acondicionado Baño con tina, refrigeradora Microondas, mueble de cocina y tanque de aguas negras y limpias Funcionan con gas y o planta eléctrica de 110 voltios Precios de oferta desde los 12 mil dólares Y modelos del 99 al 2004 Reconocidas marcas como Jacob, Zeppelin, Sportsman y Wildwood Visítenos en la rotonda de Paso Ancho Quiero despedirme con el Chevrolet Spark El carro más económico del mercado Un vehículo que no te gasta gasolina Compruébelo, tenemos de todos los colores Primas hasta de 495 mil colones En Auto Semi R el trámite es fácil, rápido, sin demora, sin mucho papel Me despido con un fuerte abrazo Esperándolos pronto aquí en mi agencia Auto Semi R Sagrada Familia Auto Semi R es su casa Venga, forme parte de nuestra familia Gracias Buenas tardes amigos de Vendo Ganga Bienvenidos a su agencia Moto Suzuki aquí en La Bruca Estamos ubicados 75 metros al oeste de Elco Sebi Bienvenidos Hoy en la tarde tenemos estas dos motocicletas, 150 Las tenemos en promoción Tanto de contado como de crédito La primera cuota la pueden pagar a partir del 1 de diciembre Lo importante del crédito, cero prima A partir de este momento pueden llamar Le hacemos el estudio Pagarían a partir de la primera semana de diciembre No tienen que aportar prima Pueden llamar a su agencia aquí en La Bruca Amigos de Vendo Ganga Este estilo, la GS 150R La tenemos ahorita en promoción 1.450.000 colones La puede comprar sin prima Y pasaría a pagar su primera cuota a partir del mes de diciembre 6 velocidades, electroinyectada Tiene doble arranque, eléctrico y patilla Y lo más importante, el tanque es de 15.5 litros Ya sabe, sin prima Entrega inmediata, colores disponibles Además de nuestra promoción que tenemos ahorita en 150 Les ofrecemos la GS 150 Es la pandillera más buscada en este momento Es inyectada a 5 velocidades Tiene marcador de gasolina y marcador de marca Importante, está en promoción 1.395.000, cero prima A partir del 1 de diciembre Pagaría usted su primera cuota Si formaliza antes del 30 de octubre Ya saben, estamos ubicados aquí en La Bruca 75 Loeste Cero prima Llame ya Amigos de Vendo Ganga Ya saben, cero prima estos dos modelos 150 inyectada Ya saben, cero prima A partir de diciembre pagarían su primera cuota Los esperamos aquí en Suzuki La Bruca Solo aquí Solicite su prueba de manejo Venga, vea cuál es el modelo Que más se adapta a sus necesidades Que más se adapta a su bolsillo El que más le traiga y solicite su prueba de manejo Además, tráigame su moto Yamaha Honda o Suzuki Y se la recibo como parte de pago Así como lo oye Solo para los televidentes de Vendo Ganga Me trae la moto y se la recibo como parte de pago De la moto Suzuki nueva Que más le guste ¿Qué más quiere? ¿Qué más facilidad quiere? No hay Lo espero Llame ya 2539-50-00 Pero venga Deje de oírme hablar y venga Aquí lo espero ¡Gracias! 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 Estamos en Royce Cars Con este Suzuki Vitara 9-9 Oferta de la semana Manual 4x2 Full extras Precio 3 millones 790 Se recibe, se financia Se hace cualquier negocio Excelente pick-up para el trabajo Este es un Toyota 9-1 Rojo automático 4x2 Y precio de oferta 3 millones 90 ¿Qué esperas? Este pick-up blanco está soñado También 9-1 Extra cabina manual Aros de lujo Precio 3 millones 790 Llame a Roy No pierdas su oportunidad Pick-up Toyota 9-2 Extra cabina 4x4 Manual Con caseta en fibra hidro Aire condicionado Dirección hidráulica Y precio de oferta 4 millones 350 4 millones 350 También tenemos Euroaxen 2003 Con aire condicionado Dirección hidráulica Manual Dos puertas Precio 3 millones 290 Llévese este Euroaxen Motocicleta Yamaha Enticer 2008 Tipa pandillera 125 centímetros cúbicos Precio especial 750 mil colones Solo en Royce Cars Vendoganga.com Variedad de motocicletas Honda Rebel Del 2001 al 2007 250 centímetros cúbicos Precios desde 1.790.000 Búsquenos en Alajuela Del aeropuerto Juan Santa María Un kilómetro y medio Carretera a San Ramón Sobre la paralela Así es amigos y amigas De vendoganga.com Royce Cars Tiene más de 50 vehículos En el almacén fiscal Para liquidar A precios de liquidación Es usted un amigo mayorista Revendedor de autos Acérquese Denos una llamadita Haga su sueño realidad Con Royce Cars Más de 50 vehículos Todos los tipos y estilos Para escoger Económico 4x4 Pickup Royce Cars Es la gran liquidación de autos Llámenos Bienvenidos a todos los amigos De vendoganga.com Desde aquí Desde Autosobando En San Joaquín de Flores de Heredia 50 metros oeste de Mega Super A todos los amigos Que nos han visitado Desde Cartago San José Guanacaste De todo Costa Rica A continuación A continuación Las ofertas de esta semana En Autosobando Amigos de San Juan Amigos de San Carlos Amigos de San Carlos Guapiles Guanacaste Y toda Costa Rica En Autosobando En Autosobando Es Número Usted que tiene un San Juan un muso, acá tengo su motor mi amigo, amigo no tiene el dinero para comprar su motor, acá le ofrecemos el financiamiento de hasta un 100%, no se preocupe, llámenos a los números que aparecen en pantalla, somos la solución para su motor turbodiesel, turbodiesel intercooler, véngase ya para partes mundiales, acá le estamos esperando, nuestro equipo de autos obando, Bernie Pérez, Oscar Obando y demás colaboradores estamos para servirles esperando sus llamadas, recuerde que partes mundiales le brinda a usted garantía por escrito y su correspondiente factura timbrada, esto para que no vaya a tener problemas de la inscripción de su motor ante Riteve y ante el registro nacional, amigos es un gusto anunciarles el lanzamiento de nuestra página web www.partesmundiales.com con descuentos y ofertas solo para los amigos de partesmundiales.com, ingrese ya a nuestra página y dese cuenta de las ofertas y nuevos descuentos, además le informamos que nos llegaron bumpers para lo que es la línea Elantra desde el 90 hasta el 95, tanto delanteros como traseros, bumpers para Hyundai Grace, Terracan por acá los tenemos mi amigo, adicional la línea de lo que son turbos, tanto lo que son los turbos corrientes como geometría variable, alternadores, arrancadores, bombas de inyección, por acá las tenemos, amigo usted tiene un Elantra, por acá tengo el switch principal de vidrios, los switch laterales para su Hyundai Elantra y Galloper, véngase ya para partesmundiales, usted tiene una venta de repuestos amigo, le damos la representación directa de Corea, quiere importar alguna línea en específica de repuestos de la línea Hyundai, Kia, Sanjong Muso, consulte nuestros precios al por mayor, gran promoción de turbos, solo acá en partesmundiales, su turbo para Grace, Galloper, Star Exporter, Terracan, Kia Sportage, geometría variable, corriente y por acá lo tenemos mi amigo, solo en partesmundiales, los turbos originales, marca Garrett, solo aquí en partesmundiales, con su factura timbrada y su correspondiente garantía por escrito, promociones y descuentos, solo en www.partesmundiales.com Estimado amigo, recuerde que Autosobando tiene el interés más bajo del mercado, es un 2%, no tiene todo el dinero, llámenos ahora a los números que aparecen en pantalla y con todo gusto le damos información, gracias a toda Costa Rica por haber seleccionado a Autosobando para darle una mejor solución, somos Autosobando Gran variedad de vehículos lo va a esperar a usted en el patio de Instacredit, automóviles, sedanes, pickups, camiones, motos y más, ahora en pantallas, debut matiz 2000, todo todo el día, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, motor 800 centímetros cúbicos, pero lo más increíble es el precio, 1,890, 1,890, negociable en el patio de Instacredit, you're watching betterganga.com on Costa Rica's Expert TV, hermoso, 4x4 Honda CRV98, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos y automático, precio de Ganga, 3,890, 3,890, todo el día y precio negociable. Lindo Nissan Platina 2005, aire acondicionado, dirección hidráulica y manual, precio 3,490, todo el día, en el patio de Instacredit hay un sinfín de oportunidades. En el patio de Instacredit espera este Honda Civic EX 2001, con aire acondicionado, dirección hidráulica, automático y vidrios eléctricos, un precio base de 3,790, está el día y es negociable, ¿dónde? En Instacredit, Económico Axel 2002, dos puertas manual por solo 2,490, 2,490, está el día amigos, precio negociable en el patio de Instacredit, you're watching betterganga.com on Costa Rica's Expert TV. Hermoso Jetta, modelo 98, caja manual, con una prima de 500,000, queda pagando 80,000 colones al mes. En Autos Junior, recuerden que todos nuestros precios incluyen gastos de formalización y garantía de 30 días hábiles. Autos Junior. Económico, Spark Grease, modelo 2000, caja manual, una prima de 650,000 colones, queda pagando 110,000 colones al mes. En Autos Junior, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio, vendganga.com. Hermosoterios 2008, caja manual, 4x4, full full extras, con una prima de 5,500 dólares, que ha pagado una mensualidad de 280 dólares. En Autos Junior, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. You're watching Expert TV, vendganga.com. Vámonos de paseo en esta Xtreo, modelo 2004, diésel manual, 4x4, con una prima de 2,500,000, que ha pagado una mensualidad de 230,000. Y recuerde que todas las compras de contado o financiadas participan en la rifa de un vehículo Accent 97, que se realizará con el sorteo navideño de la Lotería Nacional. Siempre habrá un ganador en Autos Junior. Stadex, 9-9, diésel, 12 pasajeros, con una prima de 995,000, que ha pagado 165,000, que hay que hacer. ¡Llame ya! Recuerde que en Autos Junior hay crédito fácil, sin fiador, sin orden patronal. Participa en la rifa de un vehículo comprando su carro en Autos Junior. Recuerde que el sorteo es el corto navideño. Nada de serie. Con solo el número, usted puede ganar un vehículo solo en Autos Junior. Somos Importador Directo, una empresa con más de 10 años de experiencia en la importación de vehículos de Estados Unidos hacia Costa Rica y toda Centroamérica. Contamos con amplio inventario permanente en almacenes fiscales. Visítenos de la Rotonda del Parque La Paz, 800 metros, carretera desamparados, frente a la bomba global. Admiren nuestro stock. Y si no tenemos el vehículo que busca, encargue su auto, sepárelo y se lo traemos al mejor precio. ¡Garantizado! ¡Impecable! Honda CR-VLX, 9-9, con garantía. 4x4, automático. 4 millones 990, ya inscrito. ¿Qué esperas? Venogaga.com. Suzuki Grand Vitara, 2001, manual, 4x4, full extras. Motor, 2,500 centímetros cúbicos. Y 5 millones y medio, ya inscrito. ¿Qué esperas? Honda Civic EX, 2001, 4 puertas, manual, con una garantía de 3 meses. 4 millones 990, ya inscrita. You're watching Venogaga.com. Save, save, save. I can save you money. En importador directo USA.com va a encontrar gran variedad de Hyundai Santa Fe 2003. Tenemos automático y tenemos manual. Este es 4x2, 4 cilindros, full full extras. Y 6 billones ya inscrito. Se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Hay gran variedad de Mitsubishi Sport en importador directo USA.com. Este es un XLS 2001, 4x2, automática, full full extras. Y 5 millones 800, ya inscrita. Recuerde que tenemos un año de garantía sobre la pintura de su carro. ¡Lindo! Honda Civic EX, 2000, dos puertas, manual. El frente tiene los euros nuevos. 3.6 millones ya inscrita. Visítenos, estamos frente a la bomba global en Desamparados. Sidekick Sport, 4x4, automático, full full extras. Recuerde que estamos de la rotonda del Parque La Paz, un kilómetro al sur, frente a la bomba global. Este está en 3 millones y medio ya inscrito. ¿Qué esperas? Importador directo USA.com Venga y visítenos, somos importador directo USA, de la rotonda del Parque La Paz, 800 metros, carretera Desamparados, frente a la bomba global. Vengangan.com Buenas amigos de Coreautos. Una vez más es un gusto saludarlos desde acá en nuestra agencia en San Sebastián. Nosotros somos Coreautos. Estamos ubicados 300 metros al este de la Iglesia Católica de San Sebastián. Nuestro número de teléfono es el 2227-0568. Queremos informarle algo muy importante. Primas rebajadas de 400 mil colones en vehículos seleccionados. ¿Cuáles serían las marcas? Axen y Spark. ¿Está buscando ese tipo de vehículo? Venga a nuestra agencia. Primas rebajadas, precios rebajados. Venga y aproveche. Hola amigos de Coreautos. Esta semana tenemos la promoción de Hyundai Axen 99 con 500 mil colones de prima. Así es. Venga y salga manejando con solo 500 mil colones en su prima. Venga y escoja su Hyundai Axen manual, automático, dirección hidráulica, aire acondicionado, variedad de colores. Aquí encontrará toda una familia que le va a recibir y le va a dar la atención que usted se merece. Llámenos al número que aparece en pantalla o visítenos en San Sebastián, 500 metros este de la Iglesia Católica. Recuerda, con solo 500 mil colones vas a poder salir manejando tu propio Hyundai Axen modelo 99. Muy buenas amigos de Coreautos. Mi nombre es Bruno Romero. En esta ocasión estoy aquí para poderles ofrecer nuestras nuevas promociones de Axen 2000 con una prima de 400 mil colones. Amigos, así como usted lo escucha, solamente 400 mil colones. Tenemos estos carritos que son carritos full extras con su aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, tiene un tal carros clase A y carros que llevan el gran espaldo de Coreautos. Es una empresa que tiene más de 12 años de estar en el mercado costarricense y dando calidad y servicio. Amigos, recuerden, Axen 2000 por tan solo 400 mil colones de prima. Como si eso fuera poco, también tenemos el Chevrolet Spark con una prima de tan solo 400 mil colones. Amigos, visítenos y con solo 400 mil colones puedes salir manejando hoy mismo. Recuerden que son vehículos sumamente económicos, ya que poseen un motor de 800 centímetros cúbicos, lo cual los hace muy económicos y ideales para las carreteras de nuestro país. Además, son carritos que cuentan igual con todas sus extras, aire acondicionado, vidrios eléctricos, dirección hidráulica y son carros bastante, bastante cómodos. Para más información puede visitarnos a nuestro local o puede llamarnos al 22 27 05 68. Recuerde, Coreautos, su mejor opción. Hola amigos de su programa Vendo Gangas. Acá desde San Pablo Heredia, el local de Autos Olas, le damos la más cordial bienvenida. Estamos en tiempo de Navidad, tiempo de paz, tiempo de amor, tiempo de familia. Queremos darle nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas personas, nuestros clientes y amigos que nos acompañaron durante este año que termina. Y estamos seguros que en el 2014 seremos una gran opción para usted. A continuación, lo que le ofrecemos para esta semana. Toyota Eco 2000, cuatro puertas, aire acondicionado, dirección hidráulica, doble bolsa de aire, cierre central, alarma, motor BBTI, tecnología, economía. Recuerde que hay gran variedad de Toyota Eco y Yaris en Autos Olas. Suzuki Carry 2004, motor 1300 centímetros cúbicos, aire acondicionado y doble puerta lateral. Siete pasajeros para el trabajo, para la familia. ¿Dónde lo encuentra? En Autos Olas. Sigue la ganga, sigue las ofertas con este Suzuki Vitara 994x2, automático, aire acondicionado, dirección hidráulica, cierre central, doble bolsa de aire. You're watching Venogaga.com on Expert TV, Channel 33. Amigos, les recuerdo nuestra dirección, San Pablo de Heredia, 100 metros al sur del más por menos. Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Autos Olas, San Pablo de Heredia. Sigue la ganga, sigue las ofertas acá desde Autos Olas. Con este Hyundai Accent 2001, aire acondicionado, dirección hidráulica, un árbol de levas. Cuatro puertas, Viteri marchemos el día. Y está para inscribir. Llame ya al 8811-6527. 8811-6527. Save, save, save. I can save you money. RAV4 2003, 4x4. Manual. Full Full Extras. Para inscribir en Autos Olas, le ofrecemos financiamiento disponible y le recibimos su vehículo. Save, save, save. I can save you money. We got a fine selection of vehicles in Santo Domingo de Heredia at Autos Olas. Great looking Chevrolet Sport 2004, 800 centímetros cúbicos. Full Full Economía. Con aire acondicionado, dirección hidráulica y vidrios eléctricos. Pero este tiene transmisión automática y aritos de lujo. Somos Autos Olas. Y estamos en San Pablo de Heredia. Llámenos al 8811-6527. 8811-6527. No pierda su oportunidad. Para más información, amigos, llámenos a los teléfonos que aparecen acá en pantalla. Autos Olas, San Pablo de Heredia. Les deseamos una muy feliz Navidad. Bendiciones, amigos. ¡Suscríbete al canal! Negociable en el patio Instacarty. You're watching Benoganga.com on Costa Rica's Expert TV. ¡Hermoso! 4x4, Honda CR-V 98. Aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos y automático. precio de ganga 3 millones 890 3 millones 890 todo el día y precio negociable lindo Nissan Platina 2005 aire acondicionado, dirección hidráulica y manual precio 3 millones 490 todo el día en el patio de Instacredit hay un sin fin de oportunidades en el patio de Instacredit espera este Honda Civic EX 2001 con aire acondicionado, dirección hidráulica, automático y vidrios eléctricos un precio base de 3 millones 790 está al día y es negociable donde en Instacredit económico Axel 2002 dos puertas manual por solo 2 millones 490 2 millones 490 está al día amigos precio negociable en el patio de Instacredit you're watching Venogaga.com on Costa Rica's Expert TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!